Se me ha acabado el presupuesto para Dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fun. Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Nicro. Estamos en Diablo de River Souls, estamos en el parche 2.7.2 en el reino público de pruebas, y esto es el Demo Hunter Marauder de torretas. El Marauder, lo que ha sucedido en este parche, lo que de momento está sucediendo, no sé si va a cambiar, es que ha pasado de que el set aumente un 400% de daño a las torretas, a eliminarlo de ahí y ponerle un 12.000% de daño a las sentries por cada sentry activa. Eso significa que si yo tengo activas 5 sentries, mi sentry, mi centinela, está haciendo un 60.000% de daño. Originalmente ese buffo estaba reservado para ti. Cuando tú disparabas, tú tenías el 60.000% de daño. Ahora no, ahora lo pueden llevar tus centinelas. ¿Eso qué significa? Que básicamente se puede fabricar una build de totems. Yo llevo ahora mismo una build que... a ver cómo os lo explico. Yo planto un centinela, ese centinela replica mi ataque sin que yo haga nada y el daño que hace mi centinela, si yo tengo 5 plantados, es un 60.000%, lo cual me permite literalmente llevar una build de totems. Yo planto un totem y fin. Bueno, esto de aquí es un Injeum, es una Jingu, me sirve para bajarme los CD si podés spamear las torretas que hayas que maté un élite. Esto de aquí es un Mave Fist, un puño de mago, me da un 20% más de daño de fuego. Tengo un montón de alternativas, en lugar de esto me podría estar plantando, por poneros un ejemplo, imaginaos que voy mal de daño, pues aquí no debería llevar una Jingu. Aquí lo que debería llevar si voy mal de daño es un Lajaba del Hombre Muerto, me duplicaría el daño. Pero como yo voy muy bien de daño, tengo 2 millones de daño, pues me pongo una Jingu, que es mucho mejor. Aquí imaginaos que voy mal de CDs, me pongo una Corona de Leoric. Que voy mal de Supervivencia, me pongo un Zowie. Que voy mal de Velocidad de Movimiento, me pongo un Warzechan. Que voy mal de Supervivencia, me pongo un Gargulf y me equipo yo el Zowie. Que me falta Velocidad, que me pongo unos Tasker Anteo. Tenemos un montón de alternativas. Entonces en este caso, que por cierto mis Tasker Anteo están sin editar, ahora los tengo que cambiar. Lo demás está bien. Entonces tenemos un montón de alternativas. Yo concretamente la que me gusta es Extra Daño, Extra CD y el Grandeza Real para poder ponerme los Tasker Anteo. Para que mis Torretas disparen más deprisa. Tenemos por aquí el Marauder, con Extra Daño Multishot en Bota y Yelmo. Hay un montón de cosas que podemos utilizar para que repliquen. Podemos hacer que repliquen la Cluster Arrow, podemos hacer que repliquen el Multishot con todas sus runas. Podemos hacer que replique, en este caso, la Flecha Elemental, el Chakram, el Impale. Creo que hay varias habilidades que son muy interesantes, pero a mí personalmente me gusta el Multishot con Arsenal. Porque Multishot va a matar a los bichos blancos y lo que es el Arsenal, lo que son los tres misiles que suelta, va a matar a los élites. La Sentinel estoy poniendo la Estación Polar para que aplique ralentización. Estoy poniendo, o estoy llevando esta movilidad que es la que a mí me gusta. Podéis usar el Salto Elusivo con reducción de coste cuando lo hace repetidas veces. Me he puesto un Murciélago que te da una regeneración pasiva y además cuando se activa te da una regeneración puntual de Hatred, de Odio. Me he puesto la Venganza que también te está recuperando recurso todo el rato. Me he puesto extra recuperación de recurso cuando coges esferas, extra daño, extra balistas y extra balistas. O sea, extra daño a misiles y extra balistas. Lo único que no llevo y me habría gustado llevar es esto, las tácticas avanzadas. Las tácticas avanzadas lo que hacen es esto de aquí. Cuando yo me activo esto, me dan este extra velocidad de movimiento. Creo que me habría gustado mucho llevarlo, pero no tengo nada que quitar. El extra daño a los misiles me parece importante. Como mucho podría renunciar a esto y ponérmelo. Pero de momento los números me están saliendo bastante bien así, así que no me la quiero jugar. Para bajar un poquito los CTs llevo un Zodíaco. No estoy activándolo mucho. La verdad que este es mejorable y me podría poner casi cualquier otra cosa. Me podría poner un Elementos para tener extra daño. Me podría poner casi cualquier otra cosa. Llevo por aquí un Jordan para aumentar mi daño a élites y mi daño elemental. Y sobre todo llevo un Pitusa que me dobla el daño. El Pitusa siempre con una Molleja para tener un poquito de tanqueo y que no me lleguen a saltar el Pitusa. Por aquí llevo un Donde de la Caprador para ganar velocidad de movimiento. Y por aquí he decidido ponerme una... No recuerdo cómo se llama. La gema que potencia el daño a los minions. ¿Por qué? Tenía alternativa ponerme el Zey. Tenía alternativa ponerme el Apresados. Esta es condicional, esta es condicional, esta es plana. Lo he preferido. En cuanto a mi arma llevo una Curvatura de Yang. En este caso la tengo en Primigenia. Y llevo un Morral de Bombardero. Bueno, pues esta es la idea. Este es el equipo. Y aquí tenéis las habilidades. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Pues es muy sencillo. Yo abro una Falla de 16. Me meto por aquí. Me autocasteo estos dos botones. Y planto las centinelas. Y mis centinelas son las que atacan. Yo no tengo que hacer nada. ¿Vale? Yo ahora mismo no tengo que hacer un solo ataque. Entonces, sencillamente, desde que yo mate al primer Elite, yo ya no tengo CDs. Con lo cual ahora, mientras yo mate a otro Elite en 15 segundos, yo ya no tengo CDs. Planto centinelas y ellos solo los matan. Y yo sigo avanzando. No tengo CDs porque tengo la lingua activa. Tengo todos los centinelas plantados. Con lo cual, tengo el máximo de daño que me da el set. Y cada vez que yo planto un centinela, cualquier bicho vivo dentro de su radio de visión va a morir. Así que, literalmente, os presento una build de centinelas. Bueno, de tótems. Una build de tótems o de balistas dentro de Diablo de Repair Souls. Vosotros ya no tenéis que atacar. Lo único que tenéis que hacer es moveros y replantar centinelas. Me parece divertido el hecho de haber encontrado una combinación, gracias al último parche, que haga esto. Creo que la build es bastante potente. Como estáis pudiendo ver, por allá por donde yo pase, los bichos no van a quedar con vida. Ni uno solo. Y me parece entretenido. O sea, la parte realmente entretenida de esto es... Yo creo que ha sido diseñar la build un poco. Tampoco tiene mucha complejidad. Porque lo que es jugarla... Yo planto centinela y ya se encargan ellos de morir. Mi parte del trabajo es plantar la centinela y ya está. Vale, ahí tenemos una elite. Vamos a recuperar la jingo. Importante de vez en cuando darse la vuelta para lutear un poco. Ahí tenemos otro elite. Cuidado si podéis compisar el fuego. Si podéis no pisar el fuego, mejor. Recuperamos las esferas. Llevamos al seguidor equipado. Mi seguidor equipado me está dando radio recogida. Me está dando némesis. Me está dando que los buffos me duran 10 minutos. Me está dando de todo. Así que... Cada vez que cambies de mapa ya sabéis que tenéis que replantar los 5 centinelas para tener el buffo al 100%. Pero una vez plantados, lo único que tenéis que hacer es renovarlos. Vale, aquí tenemos un elite. En el momento que lo matemos, recuperamos el... Ojo, me han saltado ahí la pasiva. En cuanto pillemos un poco de oro, ya somos inmortales otra vez. Llevamos un ciento del oro, recordadlo. Pero bueno, los cambios de mapa... Tenemos que volver a lanzar todo, tenemos que volver a pillar los buffos, hay que volver a arrancar. Me parece bastante chulo. No llevo puesto el Paragon. Llevo buen equipo, pero no llevo puesto el Paragon. Y literalmente lo único que estoy haciendo es replantar torretas. He renunciado a todo el daño que te da la aljaba del hombre muerto, que es una burrada. Si de alguna manera pudiera ponerlo. Lo que pasa es que me da muchísimo más daño, o yo creo que me da mucho más daño, el llevar el morral de bombardero. Podría renunciar a la aljingu, pero perdería mucha eficacia a la hora de plantar las torretas. Y no encontrar una forma de bajarme el CD de las torretas más efectiva. Ya estaría. Esto es un ejemplo de una falla T16 hecha a full con este sistema. ¿Qué tal funciona esto con contratos? Pues lo vamos a probar. La verdad que no lo he probado. Vamos a matar a Belial. Me dice Taco que estoy haciendo el tonto haciendo revíos a esto porque esto no va a llegar al servidor oficial. Creo que tiene un poco de razón. Vale, vamos a plantar aquí las torretas. Una por aquí. Y una por aquí. Y literalmente... Me puedo quedar a FK. Esto es para que veáis que estoy haciendo palmas, que no necesito ni estar activo. Voy a 221 de velocidad de movimiento. Sin los puntos puestos en velocidad de movimiento y sin lo del pollo. Lo del pollo tiene que ser una risa. Pues sí. Bueno, pues como podéis ver, no tengo que lanzar habilidades. Esto solo se apaña. Vamos a probar con lo siguiente. Vamos a probar con contrato normal y corriente. Vamos a probar, por ejemplo, con... Pues yo que sé. Cateria nivel 1. Creo que no es una mala opción para hacer contratos. No sé si estará a la altura del Tierras del Terror, pero creo que no es una mala opción para hacer contratos. Esto no tiene sentido. Esto no tiene ningún sentido. Voy a hacer otro contrato, que se me ha sabido poco. No sé qué deciros. De verdad creo que esto no va a ver la luz del sol. No ya mi versión. Lo que es el set. El set está con unos números que no tienen ningún sentido. Ya tenemos la llenguma activa. Podemos rushear un poco. Esto es un gol de ítems. Se murió. Luego la gente se pone nerviosa porque me dejó los legendarios por el camino. Hola. Que se... Que esto no tiene pruebas. Que nada de lo que coge aquí sirve de nada. Vamos a por otro. Vamos. Yo que sé. Voy a cambiar de acto por probar alguna otra cosa. Vamos a hacernos este. Porque veis un par de contratos. El ritmo que llevo de hacer contratos creo que es muy bueno. Creo que el personaje va francamente bien. Para esto. Creo que tengo que bajar de zona. Al nivel 2. Eso es un goblin. ¿Dónde está? Ah, es un arco iris. A ver. Tampoco seáis tan tontos como yo. Y de vez en cuando podéis dar algún autoataque. Que paso están. A un multishot. Que paso están. Pero bueno. El concepto es ese. Tengo que matar a 40 bichos. Y un elite que por ahí he escondido. Buena movilidad. Como estáis comprobando. Bastante bien de supervivencia. En el momento que tengo oro. Sencillamente soy mortal. Una muy buena cantidad de alientos. Para jugar en solitario es increíble. Otro contrato hecho. Yo la veo bastante sólida. Creo que el avil es bastante, bastante potente. Tiene buena movilidad. Tiene buen daño. Tiene buen todo. No sé ahora mismo qué tendría que suceder. Vamos a ver qué pasa con Malzahel. No sé lo mismo qué tendría que suceder. Para que el avil realmente no sea lo suficientemente buena. Malzahel seguramente me da counter. Porque Malzahel me bustea. Y yo soy oro dependiente en mi supervivencia. Malzahel seguramente me da counter. Tendría que ponerme. Para situaciones como Malzahel. Que eso ya depende un poco de cómo lo equilibremos. Tendría que ponerme el Zonya. O Zowie. El Zowie. El cinturón que te da más resistencia por cada peta activa. Con eso podría aguantar mucho mejor. Quizás un anillo explosivo. Estoy dedicando un poco más de tiempo a esta build que el resto. Porque creo que tiene mucho potencial. Tanto que es muy probable que no me la vea del sol. Vale. No voy a llegar con... Con Nemesis. O sea, con Jigmu. Eso puede ser un problema para mí. Aunque tenga todas las cargas de torreta. Puede ser un problema. Porque las planto, lo faseo. Y me quedo sin CDs. ¿Me las vas a spawnear? No, no. Fase 1 quemada. Ista, eh. No he durado nada. Ista. Tal cual me ha rozado, me he muerto. No sé si me ha pillado sin algún CD. Voy a ver si puedo llevar un poquito más de cuidado. Pues en principio, Manzahel no es mi mejor amigo. Como podéis comprobar. No parece que vaya terrible, pero no es mi mejor amigo. Listo, ya lo hemos pasado. Si te tocan las nubes, eres muy Glass Cannon. Esta versión es muy Glass Cannon sin oro. Con oro no, con oro es inmortal. Gente, ya está. Yo creo que más o menos lo que os he querido enseñar está claro. Es la primera build que veo de totems pura. Sí que ha habido builds de minions, pero de totems, en este caso de balistas, nunca habéis tenido una funcionar de esta manera. Ni siquiera con Natalia. Además las de Natalia eran muy lentas, porque aparte de la balista tienes que tirar la lluvia de venganza y era bastante pesada. Y esta funciona muy bien. ¿Tiene sentido jugar esto con Natalia? No. El multiplicador de la torre de Natalia es 15.000. Y el de esta es 60.000 cada una. El multiplicador de Natalia es bastante... Tienes que estar tirando cada muy poquito el ritmo de la lluvia de venganza. Y además tienes que estar haciendo otras cosas para bajarle el CD a la lluvia de venganza. Aquí no. Aquí llegas, plantas la torreta y ya se encarga. Alternativas chulas con las que podéis hacer funcionar esto. Pues si os apetece, en vez de hacerlo con multisod, lo podéis hacer con cluster arrow. Por ponernos un ejemplo, ¿vale? Voy a enseñaros un par de alternativas. Se voy a abrir una fallita para que lo veáis. No la voy a completar, pero voy a enseñaros un par de alternativas. Porque la mecánica creo que puede ser divertida. ¿Vale? Yo planto una torreta. Y mirad esto. La torreta tira misiles. Mi daño ahora mismo potenciado es fuego. Pero yo creo que esto puede ser entretenido. Fijaos la velocidad a la que dispara. Es una mierda en comparación. No sé si está intencionado, pero dispara muy lento en comparación. Vale. Otra posible mecánica puede ser, por ejemplo, con chakram. Que tiene algunos que son chulos. Por ejemplo, hay un chakram que es este. Que llena todo el mapa de chakram, básicamente. Esta me parece guay. Me parece guay como llenan todo el mapa de chakram. Siempre nos hemos tomado el chakram como un poco meme. Pero no tiene malos números. Vale, más cosas. Aparte del chakram podemos utilizar, por ejemplo, empalar. El empalar, por ejemplo, con rebote. Ellos cuando lo tiran, sí que es cierto que es un disparo single target. Pero ellos se encargan de encadenarlo. Entonces está entretenido. Tengo que plantar las torretas y ellos tiran un empalar que encadenan. Es mucho más lento que todos los demás. Pero podría llegar a funcionar. De hecho, incluso lo mejor con la aljaba correcta. Que hace que rebotea nuevos objetivos. Puede ser interesante. Más cosas que imitan. La flecha elemental. La flecha elemental es preciosa. De hecho, hay una aljaba que hace que la flecha elemental vaya súper lenta. La de rayo. Y llena todo el mapa. Es súper bonito. Porque estas bolitas llenan todo el mapa de rayos. Y generas una nebulosa de torretas súper guapa. No sé si era una torreta o era un arco llamado Grisvin o Carine o algo así. Estaba muy guay. Pero básicamente generabas una nebulosa súper guapa de flechas. Porque les baja un montón la velocidad de movimiento. Entonces cuando las tiras, no paran de generar tics, 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 tics. Llenan todo el mapa y generan un montón de tics. Y mola un huevo. Evidentemente, si jugáis con esto, pues tenéis que potenciar esto. Porque tenéis herramientas para potenciar la flecha elemental. Tenéis, aparte de hacerlo más lento y demás. Luego tenéis, por ejemplo, la opción de jugarla con la versión de tentáculos. Que está guay también. Visualmente es muy bonita. Al margen de que a nivel de números sea una basura. Me parece muy guay. Como tenéis como bolas de oscuridad. Y las bolas de oscuridad atacan todo. Me parece muy bonito. Más cosas que imita esto. Verás que todavía no se mueren. Desde luego nada que ver con el multishot. Pero porque el multishot lo tengo potenciado. Más cosas que imita esto. Pues diría que nada más. Diría que no me imita más ataques. Quizá los básicos de toda la vida. Pero bueno, en cualquier caso. Este es el concepto. A mí personalmente me parece que dentro de los multiplicados que tenemos. Empalar es viable. Nos tenemos que poner la java y el arma de empalar y poco más. El chakra puede ser interesante. La flecha elemental me parece muy bonita. Y podría molar bastante. Si hacemos lo del slow. El cluster arrow me parece terrible. Y el bueno es multishot. Sin ninguna duda. Multishot lo podemos generar con otras cosas. Este me mola por lo de los misiles. Entonces creo que la limpieza es muy 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 completa. Y ya está. Gente, eso es todo. Espero que os haya molado. Si tenéis cualquier duda pues dejadme un comentario por ahí. Y poquito más. Nos vemos.